Hey chicos, muy buenas a todos. Miren, un videíto donde les voy a hablar de tres armas que les pueden salvar literalmente una partida. Al final del video les voy a contar una anécdota del por qué traigo este video. Porque no conocía yo tal grado de importancia de estas armas hasta que me salvó en esa situación que les voy a contar. La primera arma se llama Hachas Gemelas Ninja. Estas hachas lo que nos hacen es volvernos un Kratos. Un gigante que hace puro daño y no te pueden empujar hacia atrás. Ok, lanzamos el buffo de esta arma. Vamos a probarlo. ¿Qué nos da? Nos vuelve gigantes. No nos pueden tirar hacia atrás. Nos da 50% de daño total, 100% de retroceso y 25% de velocidad de movimiento. La tiramos de nuevo para que vean. Aquí nos venimos, el jefe por allá. Tiramos, entramos, cambiamos de arma y entramos con todo. Miren el rango, miren todo. Nos volvemos muy potentes. Ok, esta es la primera arma. Las Hachas Gemelas Ninja. La segunda arma se llama Lanza Tribal. Esta arma nos genera un escudo que está basado en la fuerza de nuestro personaje. Así que hay que tratar de que nuestro personaje tenga fuerza cuando utilizamos esta lanza. Ok, cargamos el buffo. Nos alejamos un poco, cargamos el buffo y cuando tengamos aquí el buffito entramos. Son 9 segundos de un escudo equivalente al 100% de la fuerza. En este caso estaríamos hablando de un buen escudo, bastante potente. Salimos, recargamos el escudo. Todo junto, volvemos. Pelea de nuevo. Protegidos. Aquí entramos con toda la seguridad. Estamos atentos al buffo de arriba a la izquierda. Salimos. Y lo que tenemos que estar es atentos a cuánto nos dura el buffo. Aquí arriba a la izquierda. Peleamos. Tranquilazos. Salimos cuando se nos acaba. Ok, y la tercera es mi favorita. A pesar de que es la única de categoría rara. Ok, motivos por los que es mi favorita. Tiempo de carga. Miren el tiempo de carga. Mucho más rápido. Luego el buffo es puro daño. 24% de daño adicional. Y 24% de daño común. Da un daño bastante alto y se nota. Entonces salimos. Miren todo lo que dura. Es la única que dura 15 segundos. Esta dura 15 segundos y las otras dos duran 9 segundos. Salimos, cargamos nuestro buffito. Igual entramos, cambiamos arma y empezamos a reventar. Se nota mucho. El daño se nota muchísimo. Ok, ahora les voy a dar unos datos aparte. Primer dato. No cambia nada que la mejoren. Es lo mismo que la tengan así en 0 y que la tengan así en 6. Lo probé y no cambia absolutamente nada. No cambia ni el tiempo de carga. No cambia el beneficio que nos da. No nos mejora nada. Simplemente déjenla como viene de base así. Ok, segundo dato. El segundo dato es que podemos utilizar este vínculo de objetos que tenemos aquí. Amplificación de potenciaciones. Lo colocamos por 3. Y esto nos va a aumentar un 200% el efecto de estos buffos. Saben que este dura 9 segundos. Bueno, usémoslo ahora para que vean. Miren, 18 segundos el doble. Es un 200% más de tiempo. Así que ya saben que si sus ítems por allí tienen este vínculo, no está nada mal. Les puede ayudar en este aspecto. Y bueno, este video lo traje porque estaba estancado aproximadamente en el piso 135, 140 de Valkyria. No recuerdo muy bien. Pero estaba muy estancado. Estaba peleando contra el cangrejo azul. Y le daba y le daba y nada. Cambiaba, subía pos y más. No hallaba cómo matarlo. Y lo que me salvó fue utilizar el arma que les enseñé. El palito con el escudo. Me coloqué ese buffo. Y fue el que me salvó de poder seguir avanzando en el modo Valkyria. Puede ser un tributo a ese suceso, ¿no? Gracias a eso logré avanzar. Y bueno, en tributo traigo estas tres armas que le pueden ayudar así como me ayudó a mí. Le puede ayudar a otro. Así que bueno, déjame en los comentarios si te sirve, si ya lo sabías. Aquí te dejo un video que también puede que te guste. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.